¡Suscríbete al canal! Déjenme recordar un poquito en qué habíamos quedado. Ah, ok. Estábamos aquí. Imagino que iba a revisar esto y me iba a ir al sitio negrito de acá. Día de lluvia, día de lluvia, pero bueno. Interesante. ¿Traje comida? Sí. No mucha, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que tengo. A ver. Revise. Este sitio creo que sí, ¿no? A ver, una segunda revisada no me va a volver loco. Lo que sí, amiguito, te vamos a hacer... O te vamos a pedir más bien que fumes un cigarro, Hanaminti, porque vas por la vida muy nervioso. Cuando uno está muy nervioso no piensa objetivamente, chicos. Yo diría que este lugar está más que bien ya. Al menos esta y estas también. Vamos a ir a las de aquí. Mira, aquí tenemos algunos setas. ¡Ay, la música! ¡Ay, la música! Curioso que no haya podido abrir. ¿Abrir a la fuerza? ¿Alcanzo? Yo creo que sí. Sí, que alcanzamos. Y esto está repleto de materiales. Ah, pero es un tronco. Ok. ¿Sólo tendré todo un tronco de acá? Pareciera que sí. A ver, lo que me alcanzo a mostrar. Creo que solo hay troncos. Uy, hace tiempo que no he pegado una de esas. A ver. Abrir a la fuerza, por favor, amigo. Lo mismo, solamente troncos. Y se ve hasta atrás, hasta el fondo, que solamente hay troncos. Por lo que yo marcó una alarma. Perfecto, lo que nos faltaba. Marcaría ambas así. Solo tienen troncos. ¿Dónde es la alarma? Eso vamos a tener que averiguar ahora. ¡Ay! ¡Qué agradable ese sonido, la verdad, cuando uno revienta la cabeza de un zombie! ¡Ujo! Ven, 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 ven. Tú. También. Bien. Creo que es de aquí la alarma. A ver, con la configuración que tenemos, como ya saben todos los que han venido siguiendo esta serie. Puede ser que se nos complique por esa alarma, pero... Al menos no tengo hambre. De físico vamos bien. Tengo un hacha que está poderosa. Hemos ido subiendo el nivel del hacha, así que... Por ese lado no hay problema. ¿Esto qué es? Tanga masculina. Bueno, cada quien con sus gustos. Podridísimo. Botella vacía. Aquí alguien antes de que empezara el apocalipsis creo que... Optó por olvidar la tragedia que se venía. Tinte de pelo negro. ¡Uf! A lo mejor era alguien de edad. Toma. Para ti también tengo. Y por acá había otro. Policía. Este me puede dar tonfa, a lo mejor. Mapa de luisbi. Interesante. Sí, este tiene una tonfa. Eso. Eso, amiguito. Bien. Todo esto imagino que están llegando por el hecho de... De que sonó la... Una bolsa de té. Me la puedo llevar igual. De que sonó la alarma. A ver, hago la locura de marcar ahora. Viene un zombie, pero yo creo que alcanzo. Tienes un cuchillo enterrado. Vale, cuchillo cazador. Comi. Porque así como estamos nos viene bien, la verdad. Tenemos al personaje todo deprimido. ¡Ay! Uy, le abrí el paso. Primero el zombie. No tiene nada interesante. Esto me lo llevo. Esto sí. Me sirve un montón. Y en el piso nada. No me gusta tener zombies vivos y que yo nos venga limpio porque estos mapas... Mira, este por ejemplo no tiene pared ahí. Eso es lo que tienen estos mapas. Entonces nos puede llegar a aparecer uno por detrás o algo similar, algún error. Cajas... Cajas... Nada interesante. A ti te voy a dejar jugando ahí con la ventana porque... La verdad es que no me interesa. De hecho, voy a cerrar esto también por si logras entrar, juegas con la ventana también. Alcanzo a marcar. Yo creo que sin problema. Perfecto. Estos sitios de construcción me parece que es buena idea revisarlos porque... Bueno, obviamente podemos encontrar herramientas, podemos encontrar material de construcción. Y lo que más me gustaría, la verdad... Uy, es que están mal hechos estos mapas. No, ni de broma me meto a revisar. O igual, a ver... Bueno, una parte del techo sí que se quita, pero se debía se quitar esta también. Que nos puede traer un problemón si aparece un zombie por ahí. Aquí había un... Casco de obrero no me interesa, la verdad. Si encuentro una de minero, esos sí me gustan porque... Uy, ¿cómo estás de salud? Vale. Recordar que tengo lo de torpe, entonces... Una caída puede parecer no mucho, pero... Pero una caída mal... Sí que puede traernos problemas. A ver, vamos a marcar estas dos construcciones. Que de hecho... Ah, ok, no tienen ni siquiera referencia en el mapa. Vamos a la al frente entonces para ir avanzando a la par. Porque si no... Ah, no, no. De hecho voy a terminar entonces todas las de un lado. Me faltan allá. Me faltan algunas por ver. El problema es que me estoy empezando a empapar y cuando pasa eso... Empieza a comenzar el riesgo de refríos. Basura... Uy, me asustaste. ¿Me mordió? No. Uf. A lo mejor le dio al casco. Pero me asustó. Pensé que no me iba a alcanzar a tomar. Que le iba a pegar yo un... Como un pechazo. Pero no te... Tengo que reconocer que me asusté un poco. Esto de estar jugando también otros juegos entre medio. Ir con otras series a la par. De repente me... Cuando vuelvo a grabar capítulos para Projects... Projects... Sí que pierdo un poquito la noción. Pero la recupero rápido, chicos. No se preocupen. Pero sí que... Llega a intimidar un poco. Aunque tengo que admitir. Reconocer también que le da más emoción a todo. Si no andamos de invencibles por la vida. Veamos. Nada por aquí. Estos sitios pequeños... Es que no hay nada en estos lugares. Bueno, también tengo el loot sumamente bajo. Pero al menos encontrar un... Un solo clavo o una bisagra. Qué sé yo. Un detallito. Sí, voy a seguir bajando para terminar. En realidad está un poquito lo que queda. Mejor y así más seguro de terminar toda esta zona. Recordar que el camión ya lo adaptamos. Encontré unas cajas metálicas que tienen una cantidad de almacenamiento que es de locos. Esto me parece interesante, la verdad. ¿Y esto sería lo verde que se veía? Sí. ¿Y estas dos qué eran entonces? Imagino que esas que entré que estaban como a medio construir. No. A ver, si me meto por acá yo sé que... Puede existir una especie de bug. Ah, no, bueno. Me alegro que en esta vez no pasara. Abría la fuerza, vamos. Mete ruido. Puede que suene una alarma. Hay muchas posibilidades, pero... Que no nos detengan. Que no nos detengan. Esa, sabía. ¿Qué es esto? Uy. Como la parte de una mochila. Me voy a repletar. Ahora sí que me voy a repletar de zombie. Esta alarma tiene... Uy, ese generador nuevo. Es que... Chicos, lo otro que les quiero contar es... Bueno, igual es de mapa, ¿no? ¿De montar? ¿De montar? ¿De montar? Pesa 10 solamente. ¿Dónde está? Lo tengo acá. Oye, este generador nuevo. No sé si es decorativo. O igual sí que funciona. Pero es que... De repente uno se lleva sorpresa. Porque actualiza los mods. Cargo la partida y me encuentro con detallitos. Sí que está bastante interesante. La serie me gusta porque los mods se van actualizando con pequeños detallitos. Pero... Sí que pueden marcar la diferencia. De hecho, me voy a llevar la pintura. Casco de obrero no me interesa. Saco de yeso. Puede ser que sí. Recuerden que quiero ya llegar a nuestra casa. Los que están recién entrando a la serie y que se perdieron los primeros episodios no la deben ni conocer. Así que debemos al menos poder presentárselas. Vale. Uy. Estas repisas. Son como que... Están muy bonitas la verdad. Uy. Alcancé a ponerme una tonfa en la mano. Uy, grité además. No. Estoy vuelto loco. Llave me sirve. Oye, mi llavero. Acá está. Fuh. No pasaron tantos días para decir que no he jugado, bro. Como si... Como si fueran meses. Me cabe acá, sí. Las mochilas las sigo guardando, pero es que... Son claves, la verdad, bro. Protección auditiva. Igual... Igual y me sirve, ¿eh? Cinturón de utilidad. ¿Esto creo que me lo puedo vestir? Vestir. Pero igual... Pero igual... Ah, y no me quitó nada. Fuh. Es poquísimo el espacio que tiene, pero bueno. Igual sí que me quitó algo. Mascarilla, camuflaje, camuflaje de bosque. No me interesa. Por aquí hay algo antes de que entre el amigo. Uy, está la música ya. Está la música ya. Aquí es cuando se nos puede complicar la vida aquí. Aunque estamos tomando riesgos que quizás... No sirvan de nada, pero... También es un poquito la diversión del juego. Es que no riega, no gana. Aquí de primeras ya no... Diría que ya no queda nada. Uy. En este basurero, ¿eh? Bolsa de basura. Mira, el riego de esto. Toma, estoy al lado de los... De las criaturas estas. Todo desocupado. Subo al segundo piso. Vémosle. Sí, vale la pena, vale la pena. Que van a subir. Hay un radio que de momento no lo voy a tomar. Esto tengo que hacerlo semi... Semi rápido porque pueden empezar a llegar. ¡Ojo! Este lugar tiene casa y todo. A ver, me vendía bien, la verdad. Llenar cantimploras. Llenar cantimploras. Vale. Una radio que no me interesa. Revísalos. Sí, ¿no? Sí, no. No hay nada más. Recuerden que tengo el loot súper bajo. La pregunta es cómo paso para... Para este sitio. Igual no se puede. Venían subiendo. Úf... 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 Iban subiendo y me da hambre. Perfecto. Voy a bajar corriendo porque si... Eso pensé. Eso fue lo que pensé. Sabía que era probable que pasara eso. ¿A dónde vas con tu buzo tan tranquilo? A ver, lo bueno es que dejamos eso allá adentro y no hay ninguna necesidad de pelearme con ellos. ¿Alcanzo a marcar? ¿Alcanzo a marcar? Quiero revisar si efectivamente estos que... Bien, subimos carrera. Ah, sí. Son estas casas. Ok. Están un poquito más terminadas y sí aparecen en el mapa, pero nada más. De igual forma las voy a marcar. Así. ¿Tengo más cosas o idea mía? Sí, ¿no? Creo que se estuvieron actualizando los mods y espectacular la... Que están bien juntos. Funcionan de maravilla y cuando se actualizan no hay conflictos, no hay problemas. De hecho, uno se lleva gratas sorpresas. Está muy bien, la verdad. O sea, el tema de mods de esta serie está espectacular. Recuerdo que en la serie anterior sí que tenía problemas con algunos mods. De vez en cuando se podían llegar a actualizar o algo y me traían ciertos problemas. De momento, en esta no he tenido. Que recuerde. Ropa militar, pero nada. No. No. No, no, no hay nada que me... Que me llegue a llamar la atención. Tenemos nuestro bus aquí. Así que igual necesito limpiar los alrededores porque si quiero subirme luego... Con zombies no voy a poder. Nada tú. Nada tú. Ahora el problema es que no van a dejar de venir por culpa de esa maldita alarma. Ok. Me como una de estas. Vale. Fuera. Recinto muy protegido. Así que aquí no podemos llegar a encontrar cositas. Y lo mejor es limpiar antes de avanzar con el bus, yo creo, en estas circunstancias. Porque si no... Si no lo vamos a dañar mucho. Si podemos ahorrar y evitar daños, mejor. Ojo, que bien sonó ese. ¿A dónde me vas con ese peinado, tú? Pero es que... Déjenme tranquilo. Ah, no, van a dejar de venir. Es mejor ir yo por ellos. Uy, casi me alcanza a pegar. Ok. Ay, son muchos. Puede que me canse con este grupo. La verdad, tengo el personaje en este minuto con un estado físico increíble. Pero el hacha, dos manos, cansa bastante. Ya me empecé a cansar, ¿vieron? Cansa bastante y además son varios. Son varios y no dejan de aparecer. Muérete. Si me alcanzo a sentar un rato. Sentar en el suelo, a ver. Fui, es que aquí sí. Vale, pero al menos no me siguen de atrás. Podemos ir haciéndonos paso. También tenemos que tener cuidado con el tema de la hora. Ya son las tres. Quiero despejar la zona. Tratar de despejarla al menos antes de las seis, siete. Para poder subir al bus. Y además tengo que ya ver la opción de cambiar el hacha. ¿Pero qué es este sitio? ¿Por qué? Ah, aquí ustedes se juntaban a hacer cosas probablemente ilegales. A usar de sustancias. Que no quiero matar a media ciudad, pero me obligan. Y el hacha está por romper. Vale, me aguanto. Ay, sigue. Ya, me volví a cansar. Ojo, cuidado. Cuidado, muchachos. Tú puedes tener algo interesante, ¿no? No. Son como muchos guardabosques aquí, ¿no? O es que no son policías. Ellos son como... O igual a lo mejor son como guardias de seguridad. Podría ser. A ver. Bueno. Un bolso dentro de una especie como de carretera. Espectacular. Ya no usa... Ya no se usa estos zombies tendrán con cigarros, con papitas fritas. Están muy evolucionados ustedes. Se supone que eran de una época más... Aquí sí, aquí sí. Bueno, esto lo puedo... Lo puedo mantener acá. Aquí el juego ya me está empezando a escuchar. Sí, esto... Esto eran más loquillos. Ok. Ok. A ver. Déjate. Bien. Eso, eso, eso. Eso me sirve. Escucho pasos. Ahí tienes, amigo. Yo diría que... A ver. Limpio un poquito esta zona. Limpio un poquito esta zona y me vengo con el bus. O lo dejo... No, igual me sirve más dejarlo donde está. Es muy probable que esta noche... Quiera subirme al bus. Ya quedan... Van a ser las 5. Están quedando pocas horas de luz, entonces... Traerlo acá significaría arriesgarme a tener que limpiar mucho más aún para poder dormir. Bueno, no dormir. Quedarme... Poder subirme al bus, básicamente. Sirve. ¿No le puedo ver el cuerpo desde acá? No. Ay, no me voy a pasar. Este es como un lugar para cargar combustible, ¿no? Matemos al rubio primero. A la rubia negra. Ah, pero... ¿Y ese de dónde salió el que viene acá atrás? Uy, vienen varios. Igual me encerré. ¿Puedo salir por acá? Sí. Es que estoy con dos esquinitas... De cansancio. Igual lo que necesito es sentarme en el suelo... Y replantearme un poco mi vida de superviviente. Llevo un mes, 23 días, 8 horas y he matado a 4600 criaturas igual. Tengo que replantearme ese tipo de cosas. ¿Está bien lo que hago? ¿O debería dejarme morir? Ya son las preguntas que empiezan a aparecer en la cabeza de Sakurai. Ya van a venir a molestarme. A ver... Bueno, el cansancio al menos se fue. Con usted no debiese tener ningún problema. Ni problemas con el tiempo. Son las 5.30. Ese es mi verdadero problema. Uy, cómo sonó. Sin correr. Ay, lo que hay acá adentro. Bien, venía otro más, ¿no? Sí, ahí viene. Vamos a hacer esto rápido. Viene otro. Una pila. Eso es todo lo que hay en los estantes de aquí. Una pila. Los demás están todos vacíos. Miren. ¿Se pueden creer el nivel de luz que hay y todo lo que tengo que pasar por una pila? ¿Qué? ¿Boté el hacha? O igual se me rompió. Se me rompió. Equipar en ambas manos, por favor. Sí, se rompió el hacha. Entonces, vamos a empezar con nuestro amigo palanqueta. No lo tengo tan subido como el hacha. Eso es lo malo, pero... Mira. Somos más cuidadosos y ya está. Cambia la batalla cuando es sin el hacha. Como me cambia la pelea. Y al tener que dar más golpes me canso más rápido también. Como cambia la historia cuando no estás con el hacha. Ah, había otra puerta aquí. Tinte de pelo rojo. ¿Quién se querría? Bueno. Mejor no digo nada. Tomás. 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 Ah, amigo. ¿Por qué hay puros tintes aquí? Y máquinas de afeitar y ese tipo de cosas. Oye, ¿y el que estaba aquí golpeando? Libros. Esa es mi debilidad en el juego. Ay. Ay. Que de pronto no hay nada y luego me encuentro con la sorpresa que me voy a llenar el inventario en dos segundos. Tengo que tomarlos todos porque como se actualizaron algunos mods, ahora tengo una tremenda duda de si aparecieron nuevos libros, aparecieron nuevas cosas. Que es probable, la verdad. Es muy probable que sea así. De las cucarachas las tomo todas porque para pescar terminan siendo claves. Tengo un poco de alambre, un poco de esto por aquí. Tío. Ah, estoy listo en peso. Tengo un poco de alambre, 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 un poco de alambre. Ojo. Vienen a fumar al baño. ¿Cuál es el gusto de fumar en el baño? Qué mala costumbre esa. Qué mala costumbre, la verdad. Fumar en el baño. Y es curioso porque varias gente lo hace. No es como algo tan extraño. Para mí es extraño, pero no tanto. Conozco mucha gente que lo hace. Yogur podrido, gaseosa, me la llevo. Esto podridísimo. Un vaso para el fin de semana, ¿no? Tú no tienes nada. Estante desocupado. Libros. Bueno, mejor aún. Comida. Lo único mejor que los libros, la comida. Y de vez en cuando una que otra cucaracha. A ver. Tacita de té y tengo hartas bolsas de té. Ah, me la llevo. Ah, ya. Ok. Tengo una venda, pero ya no sé de hace cuánto la tengo. No me la he quitado. Y la verdad, tampoco tengo planeado hacerlo. Porque si no se ensucia. Igual hasta quién sabe. Yo no tengo esa seguridad. ¿Es bueno quitarse las vendas o mejor dejárselas? Si están limpias. Yo siento que igual es como una protección. O igual no influye en nada, pero... No sé, siento que el personaje aún queda como más protegido aún. Esto está bueno. Creo que ya tenía uno, pero... Mira, mientras más... No hay problema. Va a faltar uno. Viene un zombie. Vienen dos. Sobrecarga. Por eso estoy pegando... No llenamente lento. Y además, esta música que... No me sirve de nada. Cuando tengan sobrecarga, traten de usar harto el... De pegar con el pie en la cabeza. Van a estar bien pesados como para pegar uno bueno. Lo empujan. Y listo. Se soluciona un buen de problemas. Bien, el segundo piso era pequeño, la verdad. Ya lo revisamos. Revisé el lugar entero, realmente. No. Uy, este es bonito. Tengo debilidades. Tengo debilidades por algunas vestimentas. Ese me gusta. A ver, si no te mato aquí... Termina siendo un problema luego. Casquillos de bala. ¿Por qué tienes tantos? Nada que me importe. Y a la de aquí la voy a matar también. Este tiene un arma simplemente de fuego. Nada más. Al parecer pesa mucho. Ah, ¿sabes qué? Quedatela. Veamos si alcanzo. Sí, si alcanzo. Entonces. Marcadísimo. Me faltaría este trozo de ciudad. Ah, sigamos. Sigamos adelante. Me faltaría este trozo de ciudad. Voy a ver si ya puedo subir al bus por el hecho de que son las... Van a ser las nueve. Va a empezar a oscurecer ya. De hecho. Yo creo que estamos a nada y empieza a oscurecer. Y como este hubo de almacenamiento y eso... Vemos... Me salía como que no podía. Me asusté en un momento. Viene la cantidad de espacio. Entonces ahora yo vengo. Capacidad 45. Reducción de carga 90. Es mejor que la mía, ¿no? Este tiene capacidad 30. Fue mucho mejor que la mía esto. Pero igual, a ver. Equipar la espalda, sí. Sí se puede equipar la espalda. La voy a tirar al piso para ver algo. Un detalle. Es esta. Soporta 45 kilos. Es bastante mejor que la mía. Y tiene una pinta de que la vamos a poder mejorar. Además ya el color rosa yo creo que... No me está quedando. Nada, me la voy a terminar... La voy a terminar ocupando. Me rompieron la chaqueta. Me acabo de dar cuenta. La voy a llevar igual por... Un hecho de que... Cuando quieras... Mejorar alguna habilidad por ahí... Me encargo de eso. Ojo que se vienen... Videos para los fines de semana. Ojo con eso, chicos. De hecho... Ya creo que... Sí, ya están los fines de semana. Palwood. Juegazo, la verdad. Me llevé una impresión... Pero... Súper buena el juego. Debiese quedarme con algunas cosas. Yo diría que no. Vamos a echar... La mayoría... De hecho, esto. Me gustó este generador. Y es liviano. Igual se puede cargar menos. Quizás algo tiene que tener. Alguna cosa rara. Alguna cosa rara tiene que tener. Ojo con lo que les digo. Ojo con... Después voy a tener que llegar a la casa. Para tener una cantidad de cosas. El día que me devuelvan el bus. Con todo esto cargado. Pero va a estar entretenido. Porque voy a poder ir construyendo el almacenamiento. Organizándolo despacio. Y ya transfiriendo algunas cosas a la casa. Así que va a estar bien. Vamos a dejar esa casa espectacular. Si vieron la serie anterior. Saben de lo que hablo. Saben de lo que hablo. Un bolso extra por ahí. Mira. Esta tiene reducción de carga 87. Y hay capacidad 28. Cambio esta. A ver. No la puedo ver si está así. Pero es mucho mejor la otra. Sombrero que me gustó. Evitemos... Evitemos... No, evitemos... 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 Lo malo es que me va a quedar... No, de hecho tengo que llevar un martillo. Tengo que llevar un destornillador. Que me estoy quitando cosas. Por... Todo esto lo tengo... Bueno, esto no. Podría haber una tecla de acceso rápido. Que... Que me junte. O me traspase todas las cosas de una. Bueno, igual perdería la gracia también. Es verdad que este mod... La gracia principal es un poco eso. Que uno puede... Básicamente... O sea que uno tiene que perder tiempo. Básicamente haciendo este tipo de cosas. Es verdad que si no... Perdería bastante la gracia. Entonces voy a llevar... Mira, por ejemplo. Este chicle. Sé que habían unos por ahí... Rojos. Acá. Bueno. El día que ordené la casa... Voy a tener en un lugar los chicles. Voy a tener en un lugar los cigarros. Martillería volumen 4. Tengo martillo, destornillador. Palanqueta la llevo en las manos. Tengo para limpiarme. Sé que me faltaría algo. Pero no estoy seguro del qué. Tengo una de estas. Que de hecho me la voy a pasar aquí. Tengo bastante agua. Ah, me la voy... Eso, ¿verdad? Vamos a guardar esta mochila que nos estuvo acompañando largo en la serie. Pero tiene que todo llegar a su fin. 30 y 85. 45 y 90. Y voy a averiguar cuánto era esto porque no recuerdo. Equipar en la espalda. Sí. Adelante. Y esto es lo que le he hablado. Se va equipando a la última. 30 y 90. Y esta tiene 45 y 90, creo. Mucho mejor. De hecho la vamos a dejar en el suelo porque... Igual me sirve tenerla así. O me la puedo cambiar. A ver. Ay, no. Sé que había un mod que se puede... Que se pueden ordenar estas cosas. ¿Cómo que...? Colocar item. Dejar de usar. Equipar. Favorito poner. Ah, ok. Se puede aflojer. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Y colocar item. Ah, ok. Ah, estoy haciendo estupideces. Perdón, muchachos. Perdón, muchachos. Tiene una forma de equiparla. Que quede arriba. Ah, voy a tener que... Uy, ¿por qué me tira...? Uy, ¿por qué me tira...? Bueno, no sé. Vamos a encender la luz aquí. Primero. Porque no veo nada. Me voy a poner en la esquina de acá y voy a empezar a soltarlo todo. Eh... Soltar. Soltar. Eh... Soltar. 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 Que llevo aquí una cantidad de cosas. Ah, y la mochila no la di al soltado. O sea, era lo último. Me lo tenía que haber quedado. De hecho, creo que se me acaba de buggear dentro de mi estupidez. Ah, no. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Estoy seguro que además esta se puede mejorar. A ver, vamos con lo que nos va dando más. En el primero. En el segundo. Son los que tienen más espacio. Quiero nada. En el segundo. Perfecto. Ahora estas. En el primero. Esta a lo mejor... No. Ah, bueno. Es que esto es un chaleco, simplemente. Apretar. Llevar delante. Llevar detrás. Steer. Llevar delante. Llevar detrás. Ahora sí. Entonces me quedaría así, básicamente. Los cigarros al final. Vamos a dejar fumando uno. Que de hecho creo que se me perdieron algunos. Porque estoy seguro de haber tenido más. ¿Qué les digo? Y ahora tengo una capacidad en la mochila que está espectacular. Miren esto. Es una locura. Miren esto, de hecho. Es una locura. Y estoy seguro que esta se puede mejorar. A ver cómo se ve. Ah, y esto sí. Ahora sí los zombies nos van a empezar a respetar. Es que... Mírennos. Necesito ropa, eso sí. Porque la que llevo... Y esto ya tiene agujeros. Está bien fea la que llevo. Ah, pero ya llegará el momento. De hecho los pantalones dan dos agujeros. Las botas. Las botas van bien. El casco imagino que también son cosas que no se rompen por lo general. El resto de cosas sí. Pero ahora sí que parecemos sobrevivientes. Ahora sí. Con una máscara de portero de hockey. ¿Qué más podemos pedirle a la vida, chicos? Comida. Eso podríamos pedirle a la vida. Veamos. Vamos a comer una de esto. Sí. Y muchachos, voy a ir despidiendo ya el episodio de hoy. Espero que les haya encantado. Ya saben, si les gusta la serie, dejar su like, comentar, compartir, suscribirse. Recordar que hay más series que están en simultáneo subiéndose. Dependiendo del día de la serie que se sube. Y que también... Bueno, también... Pueden pasearse por ahí. Y ver series que ya... Los nuevos, los que están llegando ahora último. Poder pasearse por el canal. Ir a la lista de reproducción. Y encontrar series de antes. Incluso, no hay problema con eso. Hay un montón de cosas. Si quieren continuar viéndolo. Y les pareció poco tiempo esto. De igual forma... Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en un próximo episodio. De Sobreviviendo con Jaramita y Sakurai. En la serie Slam. Bye, bye. De Sobreviviendo con Jaramita y Sakurai.